¡Otra leyenda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Otra leyenda por favor que sea el emperador! ¡Ey! ¿Qué tal Crack Peser? Les saludo a Rayvlogan y me necesitamos un nuevo video. Tenemos en la caja de colección Legend Stanners Club más Peck Selection. Tengo una de obsequio y vamos a abrir 5 cajitas con GPs y una de obsequio. Sería 150k. Nos vamos a perfil prospecto. Tenemos 30 bolitas negras, 90 bolitas doraditas y el restante en bolas plata que serían 180 aproximadamente. Exacto. Y tenemos al señor Ronaldinho Gaucho de 91 de media. A Paolo Maldini de 89 de media. A Ruth Gulli de 89 de media. A Pavel Nedved de 88 de media. Al emperador Adriano de 88 de media. A Francesco Totti de 87 de media. A Mataus de 87 de media. Tenemos a Yorker de 84 de media. A Gulli de 84 de media. Y en la última leyenda que es un delantero que se llama Massaro del Milan, ex jugador del Milan. Y como ya estaban viendo chicos, tengo a Ronaldinho, Maldini, Gulli y Nedved. Me gustaría que me saliera el emperador. Y vamos a ver, vamos a ver si nos puede tocar. Y comenzamos con la primera aperturita de la caja de colección de leyendas de clubes italianos. Y no, no es leyenda, no es leyenda crack. Se va a Italia, me imagino que todo sea de Italia. Como la última vez que fue en los clubes de las leyendas de España. ¿Qué dijo Cutrón? Ah, Conti, Conti, Conti. Vamos a ver cuántos años tiene. 24 lateral derecho. Lástima que ya no juego con laterales. Pero vamos a ver de qué viene acompañado. Viene acompañado esta defensa que se llama Tross en Con. Vicarias. Vamos a ver sus estadísticas. Sus números. Habilidades de Trosson. No tiene nada que interese, la verdad. Tengo un mejor defensa que él. Que estos chicos. Pero bueno. Esta ha sido la primera cajita. No, nada interesante. Tres bolitas platas. Y comenzamos con GPs, cracks. Vamos. La segunda apertura. Ojalá sea una leyenda. No es leyenda, no es leyenda crack. Pero vamos a ver quién nos va a contarme. A ver si tengo una bolita negra superior de 90. Puede ser que nos venga a acompañar una leyenda. Ojo que viene Mauri Cardi. Mauri Cardi del Inter de Milán. Y Cardi. ¿Cuánto de media tiene? 87. 25 años. Casa goles. Y viene acompañado de... Joao Cancelo y Castanet. Vamos a ver los números de Cardi. Tiene potencia de tiro 84. Velocidad 82. Fuerza explosiva 80. Cabeza 90. Finalización tiene 91. Tiene salto 91. Contacto físico 80. Ataque 92. Tiene buena estabilidad. Resistencia tiene 78. Tiene un montón de habilidades como malicia. Capitanía. Especialista en penales. Remata primer toque. Cañonero. Vemos las estadísticas. Yo cancelo. Excelente lateral derecho. Me acuerdo que cuando comenzó el juego era 82. No recuerdo. Lo han subido a dos de media. Déjenme saber en la cajita de comentarios. Y este joven de 23 años de la Atalanta. Nada mal. Bueno. Esta ha sido la segunda apertura. Cracks. Nos dan recuperación de resistencia por 5. Y vamos con la tercera cajita de colección. Vamos allá. Vamos allá. Por favor que sea una leyenda. Por favor que sea una leyenda. ¡Ahí es leyenda! ¡Vamos! ¡Ojalá que no sea una repetida por donde tocó leyenda! ¡Sí! ¡Bolita negra! ¡No! ¡Pabel Nesbeg otra vez! Yo tengo a Pabel Nesbeg. ¡No! Pero bueno. Creo que es la primera vez que me sale una leyenda repetida en esta caja de... En este juego. He tenido jugadores bolas negras repetidas. Pero primera vez que me tocó una leyenda repetida. 31 años Pabel Nesbeg. ¿De qué país es? De República Checa. Y viene acompañado con Lemos, Defensa Uruguayo. Y Benacer 75 de media. Medio centro de Lempoli. Y vamos a ver los números de esta tremenda leyenda. Vamos a bloquearla ya. Y tal vez les traigo un video entrenando a esta leyenda con su otro. Que lo tengo en nivel 35, 36, 37. No recuerdo. Pero vamos a ver sus números. Tiene ataque 83, controle balón 88, drible en 87, pase de ras 89, pase de bombeado tiene 83, finalización tiene 83, balón amparado igual 83, espectro tiene 80, potencia de tiro 93, velocidad 80, fuerza explosiva 86, equilibrio firme 83, contacto físico 80. Tiene buena resistencia 98, estabilidad tiene 7 y tiene un montón de habilidades. Taconazo, pase cruzado, centro con rosca, disparo descendente, cañonero, estilo de juegos con... Tiene esquivo y llegador. Vemos las estadísticas de este central uruguayo. Y este mediocentro jovencito de 21 años en poli, 75 de media. Y bueno, al menos una leyenda. No es que me haya emocionado tanto, pero si hubiese sido el emperador. Vamos con la... Siguiente apertura. Vamos con la siguiente apertura. Ya no sé cuántas llevamos, creo que cuatro. ¡Otra leyenda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Otra leyenda! Por favor, que sea el emperador, que sea el emperador. Que el emperador... No, no es el emperador, es Ruth Bully. Otra vez, Ruth Bully. Recuerdo, ¿sabes? Ruth Bully. No te lo puedo creer. Dos leyendas seguidas, no te lo puedo creer. Tronami, Tronami. Tronami. Ruth Bully, otra vez. Tengo otra vez a Ruth Bully. Y viene acompañado con Kurtix, Kataldi. Y vamos a ver los números de Ruth Bully, que es un excelente jugador. Pero lo malo que estilo de juegos con... Tiene 10 clásicos. Ya sabemos cómo funciona 10 clásicos. Porque estos jugadores no les gusta moverse, sino mantenerse en una posición. Y les gusta jugar al pase, al tiki-taka podría decirse. Pero no les gusta moverse. Eso es lo malo del 10 clásico. Lo que tengo entendido... Si estoy equivocado, déjenme saber en la cajita de comentarios, cracks. Pero tiene ataque 81, control de balón 88, pasa al ras 88, dribbling 84, tiene finalización 80, balón para 89, efecto 84, cabeza 87, potencia de tiro tiene 84, velocidad 81, fuerza explosiva 87, contacto físico 88, salto 89. Tiene estabilidad 7, resistencia tiene 81, y lo bueno que tiene es que tiene capitanías, finalización acrobática, cabeceador, espíritu de lucha. Vamos a bloquear esta leyenda. Y viene con Kurti, Castaldi, vamos a ver las estadísticas de estos jugadores. Y bueno, dos leyendas seguidas, no me lo puedo creer. Ya si se viene una tercera consecutiva, ya sería de locos. Pero bueno, yo creo que ya esta sería una de las últimas aperturas. Vamos a ver, no es leyenda, pero qué loco, dos leyendas seguidas. Y se va para Italia, 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 y es bolita dorada, bolita dorada, cracks. Vamos a ver, que es Ensonzi, Ensonzi del Aten Roman, exjugador del Sevilla, sin mal no recuerdo, francés. Y es buen jugador, Ensonzi, me acuerdo que salió uno destacado y es brutal. Tiene excelentes números, como cabeza 80, tiene buena defensa 84, recuperación de balón 83, contacto físico 89. Tiene estabilidad 6, viene letra B, resistente 83, intersectador, espíritu de lucha, Patrick y este agüero. Vamos a ver estos números de estos jugadores. Nada mal, portero. Bueno, nos vamos con la última apertura del video, amigos. Y vamos a ver qué nos puede tocar en esta caja de colección. Porque yo creo que ya no va a abrir más, ya con dos leyendas ya estoy satisfecho. Cinco aperturas, seis aperturas que he hecho y me han salido dos leyendas. Aunque sean repetidas, pero la emoción no me la quita, no salió el emperador, pero bueno. Es bolita plata. Bolita plata, bolita... Otra es metal, el cal, no te lo puedo creer. Ah, no, 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 me salió en otra cuenta, en otra cuenta me salió el cal. Y viene acompañado con este señor de Costa de Marfile, Unidese, de 77 de media y Farago de 75 de media. Vamos a ver sus números rápido. Y la verdad que no me interesa nada, pero bueno. Ya tenemos entrenamientos tácticos y vamos a ver lo que tenemos en mi plantilla de leyendas. Vamos a ver. Ahí. Nos vamos con Legends. Ahí está. Fernando Santos. Y tengo esta plantilla de leyendas. Sé que aquí, por ejemplo, aquí no debe ir mi amigo Chucky Lozano. Pero va a Toldo. Mbappé no va ahí. Porque va el señor David Beckham. A Kluiver también, Kluiver. Por ahí no está David Beckham. Ya creo que ahí sí es suficiente. A mí me salió repetido Gullit y Nedved. Bueno chicos, espero les haya gustado el video. Si les gustó, dale like. Si no están suscritos al canal y les gusta el contenido que subimos. Espero que se suscriban. Déjenme en la cajita de comentarios que les tocó en esta caja de colección de leyendas de Kluiver. Y también déjenme saber si quisiera que les traiga un video jugando en ranking y debutando a estas leyendas. Pero primero vamos a hacer un entrenamiento con Gullit repetido y Nedved repetido. A ver cuánto se multiplica. Y así que hasta la próxima Crack Peseros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!